¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de miércoles. Ni un voto al verde, quítenle el registro al verde, pena de muerte al verde. Los últimos 15 años varios activistas, periodistas, políticos y ciudadanía en general hemos apoyado campañas para que el Instituto Nacional Electoral, el INE, sancione o le quite el registro al Partido Verde por violar la ley electoral de manera reiterada. Ahora nuevamente se lanzó una petición para que deje a este partido sin registro debido al pago indebido que hizo a un grupo de influencers para promover el voto a su favor en plena veda electoral. ¿Prosperará esta iniciativa? ¿Apoyará Morena a su aliado? Además, el secretario de Salud de México, el doctor Jorge Alcocer, volvió a presumir la compra de medicamentos sin sobreprecios y con ahorros, mientras que el presidente López Obrador dice que con esa compra se garantiza ya el abasto de medicamentos, pero que tiene que mejorarse todavía la distribución. Ambos anunciaron esto mientras familiares de pacientes con cáncer convocan a una mega marcha este 24 de julio por el desabasto de oncológicos. Ahora sí resolvió la 4T el tema del desabasto. ¿Y qué pasa con los ahorros? ¿A dónde se van? Veremos qué dice la mesa. El estado de Veracruz se convirtió ayer apenas en la cuarta entidad del país en liberalizar el acceso a la interrupción del embarazo hasta la semana 12. Es el inicio de una nueva ola de avances de leyes progresistas o solamente el resultado del activismo en el estado. Veremos los contrapuntos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de miércoles. ¿Recuerdan que a principios de junio, previo a la jornada electoral, en las redes sociales un grupo de influencers publicaron mensajes de apoyo al Partido Verde, principalmente en Instagram? Pues ayer trascendió que en la sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE, en la sesión que tendrá el próximo viernes, se discuta el proyecto elaborado por la Comisión de Fiscalización del Organismo Electoral, donde se plantea aplicar al Partido Verde una multa de 40 millones de pesos y suspender durante un año sus promocionales, tanto en radio como en televisión. Además de ordenar suspender esa campaña y retirarla, el INE inició desde el 6 de junio un proceso de oficio en contra de este partido. Partido que, por cierto, tiene una larga, larguísima lista de multas y sanciones por incumplir con los lineamientos y reglamentos electorales y que además fue expulsado por la Liga de Partidos Verdes Internacionales. Sin ir más lejos, el pasado 30 de junio, el INE lo multó con más de 5 millones de pesos por no haber reportado verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor. En el 2015 fue multado con 7 millones de pesos también por contratar a figuras públicas para promoverse y violar la ley electoral, es decir, lo volvió a hacer en este 2021. Este martes un grupo de ciudadanos entre los que estaba la legisladora Marta Tagle y nuestro colaborador Alfredo Lecona solicitaron al INE que se retire el registro al Partido Verde. Hace 5 años hicieron la misma petición, pero el partido fundado en 1986 por Jorge González Torres, ahí sigue. En 1991 el Verde participó por primera vez en un proceso federal y perdió el registro porque solamente obtuvo el 1.48% de los votos, pero lo recuperó en 1993. Y desde entonces se ha ido acomodando a todos los modos en alianzas con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. A ver, primer tema a discutir esta noche. Saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, dándole la bienvenida a nuestro querido Alejandro en esta mesa de miércoles. Hoy está justamente la mesa de los miércoles, pero antes de saludarlos, saludo al Flor Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas. Y en efecto, le toca los martes y jueves, pero ahora cambió de día con este Eder Guevara y hoy nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de andar aquí de intruso con Lisa y con Alfredo. Qué gusto saludarte, Genaro. Al contrario, nos falta Frida Gómez, a quien estamos tratando de localizar, feminista y analista, pero ahorita a ver si logramos que también logre integrarse a esta conversación. Me quedo contigo primero, Alfredo. Fuiste de quienes participaron ayer, digamos, llevaste esta petición al INE. ¿Cómo eres optimista con que ahora sí vaya a pasar algo? Yo de verdad me acuerdo desde hace muchos años, por lo menos yo me acuerdo de la primera petición que lanzamos al INE por ahí en 2006 o 2007, justamente cuando el Partido Verde estaba promoviendo la pena de muerte y era un partido ecologista, etc. Me acuerdo que por esos momentos con Denise Dresser lanzábamos una cosa que se llamaba Pena de Muerte al Partido Verde o algo así, ni me acuerdo. Nuevamente a lo largo de los años, pero ahí sigue el Partido Verde. Pues sí, optimista quiero ser, sobre todo porque el INE se encuentra en un muy buen momento en cuanto a la confianza que tiene la gente sobre su autoridad electoral. Creo que quedó refrendado la elección del pasado 6 de junio. El INE tiene incluso un nivel de aceptación entre la ciudadanía mayor que la del propio presidente de la República, que es muy alta. Entonces creo que actuar de la misma forma como actuaron o decidieron en 2015 no debería de pasar. Además es un consejo un tanto distinto. Hay otros consejeros, consejeras los que se acaban de incorporar. Y de verdad que ese agravio de 2015, de haber negado la pérdida del registro del Partido Verde, pues nos llevó a lo que es la repetición. ¿Cuántas veces aquí no hablamos de garantizar o de dar garantías de no repetición de actos en otras situaciones, en contextos quizás más difíciles? Pero también tiene que aplicar aquí la clásica de Einstein. No puedes seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos. El Partido Verde, Ecologista de México, nos ha dejado muy, muy claro que pueden hacer lo que hacen porque lo pueden pagar. Y la verdad es que ni siquiera lo pagan ellos. Las multas ridículas que le llega a poner el Instituto Nacional Electoral y el referente del tribunal, las terminamos pagando nosotros porque el dinero de los partidos políticos en México es dinero público. Entonces es como una cuestión incluso del mirreinato, el mirreinato hecho partido. Podemos hacer este tipo de cosas grotescas y no hay bronca. Hoy la sanción que se propone es de ni el 10% de lo que van a ser sus prerrogativas para este año. Hoy escuché a Lorenzo Córdoba decir en radio, en W Radio esta tarde, que a él lo que ve como un avance en las sanciones que esta vez se está proponiendo para el Partido Verde, Ecologista de México es que lo van a dejar un año fuera de radio y televisión. Pues qué más da? Qué importa que pierdan un poquitito de sus prerrogativas? Qué importa que no estén en un año electoral haciendo esto? Si finalmente lo que nos demuestra está este flujo de dinero bajo la mesa que llegó a manos de influencers es que hay muchísimo dinero que no puede ni siquiera arrastrar la autoridad electoral. Ahora lo pudieron hacer gracias a la unidad de fiscalización. Encontraron que en efecto se dio todo este dinero a los llamados influencers, pero la verdad es que van a seguir haciéndolo porque ya nos demostraron que el Partido Verde no puede cambiar y no va a cambiar. Y una parte importante de la impunidad con la que vive el Partido Verde es que se mantiene de las alianzas que tiene con el gobierno en turno. Es un partido que se sabe acomodar perfectamente con el gobierno con el que está. Hoy es el gobierno de la cuarta transformación. Justo ahorita preguntamos a Alejandro sobre este tema, pero antes de eso quisiera preguntarte porque mira, estaba leyendo que recientemente, cuando empezamos a grabar esto, salió información de que algunos de los líderes del Partido Verde, entre ellos el senador Bolaños, quien además forma parte de la comisión electoral del Partido Verde, dice que ni él, ni la presidenta del partido, ni tampoco el coronador de la bancada del Verde sabían de este pago que el dinero, dice él, no salió del Verde. Van a decir cualquier cantidad de tonterías que se les pueda ocurrir, como salieron a decir que era la libertad de expresión de estos influencers, ¿no? Influencers que de repente coordinados les vino una conciencia durante la veda electoral de que el Partido Verde tenía las mejores propuestas y de verdad más hay que ver lo ridículo de la promoción que hacían de la propaganda electoral. Y eso le da en la torre a un sistema que para que sea equitativo entre el tiempo que disponen los partidos políticos en una campaña electoral para poder hacer promoción y las formas debidas. Esto se convierta en un verdadero problema, porque rompe la equidad de la contienda y el Partido Verde, que fácil seguir pagando todas estas cositas, que fácil no aparecer en radio y televisión por un año y ya los veremos pasando ese término, regresando al mismo, porque se mantiene el registro del Partido Verde. Es un partido que no debería de existir de ninguna forma y ojalá que esta vez no tenga el manto de impunidad del gobierno y la presión que saben ejercer para que se mantenga el registro. Es un ambiente totalmente nuevo al de 2015. Ojalá, ojalá, ojalá sean los consejeros y las consejeras responsables para actuar como tiene que ser. Cabe, porque la ley lo dice, que si se reiteran las violaciones a la ley electoral, una de las causales es la pérdida del registro. Ya tiene que ser el momento y la petición en Change, Genaro, está ahí abierta para que se siga engrosando. Estuvo parada durante un ratote y apenas que la volvimos a ver y reactivar, ya está ahí 30 mil o algo así firmas de más y van creciendo. De acuerdo. Alejandro, a ver, decía Alfredo que el partido también en la cápsula estaba, el Verde se ha ido agrupando, se ha ido aliando con, ha hecho muy bien sus apuestas electorales, ¿no? Siempre ha estado del lado del partido ganador y en este caso desde el 18 pues es aliado de Morena. ¿Cómo ves esto? Y sobre todo con esta presión que ahora hay por parte de colectivos de ciudadanos que fueron a entregar esta petición al INE y con esta posibilidad de que pierda el registro. ¿Lo va a apoyar Morena? En algún momento también decían que Morena iba a apoyar al extinto partido Encuentro Social. Bueno, no lo sé, pero yo diría que el Verde más que un aliado de Morena o de la Cuarta Transformación, no hay ninguna afinidad ideológica con ese partido, es un aliado del poder en turno y será aliado de Morena hasta que deje de estar en ese poder este partido. Y lo que está haciendo el Verde pues es francamente una desvergüenza, es un descaro y es un desafío frontal a las reglas democráticas y efectivamente con una conducta reiterativa. No es un caso aislado sino ya algo sistémico. Y a mí lo que me preocuparía de la posición de Alfredo y de otros activistas que están reclamando el retiro del registro, pues son varias cosas. Yo recomiendo la lectura de un artículo que publicó José Waldenberg en 2015 cuando se suscitó este primer debate. La primera es, ¿vamos a dar a una autoridad administrativa esta prerrogativa que desde mi punto de vista corresponde al electorado definir quién puede contender y quién no a través de las urnas? A mí me parece que el mejor castigo que podría darse al Verde tendría que ser en las urnas y que no obtuviera, no superara el un plan de 3% de los votos y con eso perdiera su registro. Y habría que hacer un análisis costo-beneficio de una decisión de retirar el registro a un partido político, pues que bien o mal, aunque no nos guste, pues representa a franjas de la sociedad. Sería interesante ver cuál es el perfil sociológico del votante del Verde, pero lo tiene. Tiene una militancia y entonces habría que hacer un análisis de proporcionalidad entre la sanción y la falta cometida. ¿Qué conviene más a la democracia en este caso? Y en efecto yo creo que las penas económicas y las prerrogativas pues son simbólicas e insuficientes, porque resulta más rentable violar la ley electoral que cumplirla. Porque estas penas económicas ni sequiera se pagan con el dinero de los bolsillos de los dirigentes partidistas, sino con las prerrogativas públicas, es decir, con el dinero de todos que se paga a través de los impuestos. Entonces sí habría que pensar en medidas que fueran más allá de estas sanciones simbólicas que no corrigen, no inhiben la repetición de esta conducta. Podríamos pensar en reformular las leyes de modo que no se reconociera aquellos triunfos, aquellos cargos que se obtuvieron a través de las vías ilícitas o incluso que realmente le costara al Partido Verde estas decisiones, como por ejemplo no poder competir en las siguientes elecciones. Nada más para finalizar, me parece que lo que vimos también es que los influencers no influyen, no merecen ese nombre. Realmente fue una campaña que no tuvo éxito y no ha incrementado las preferencias electorales del Partido Verde. Eso no minimiza desde luego el ilícito cometido. Oye, pero a ver, es que estás hablando de un votante que nadie ha encontrado, el votante del Partido Verde, que en efecto en esta elección, yo no sé si esos influencers hayan tenido o no eco, pero creo que es la elección en la que mejor le ha ido a ese partido en su historia intermedia, ¿no? Va a tener la bancada más numerosa en la Cámara de Diputados jamás, que jamás haya tenido. Entonces yo la verdad, hay quien dice, quien tiene la hipótesis también, de que el verde más bien se ayudó de parte de operadores de Morena en los estados para que tuviese ese tipo de apoyo en las urnas. Entonces ahí se me preocupa un poco el argumento, Alejandro, de vamos a dejar que sean los votantes porque pues el voto en este país también se sigue acarreando. Pues desde mi punto de vista sí hay gente que libremente cruza el escudo, el símbolo del Partido Verde y tiene derecho a ser representado por esos partidos. Entonces yo no coincido con ese partido, pero también no creo que tengamos que llegar a los niveles de intolerancia de si no coincidimos con estos partidos, mejor que desaparezca. Lo cierto es que sí tiene que haber medidas que realmente corrijan conductas y son medidas que en la actualidad no existen. Lisa, a niveles de intolerancia pedir que se le quite el registro a un partido que reiteradamente viola la ley. Es que yo creo que aquí nuestro querido Alejandro está mezclando un par de cosas, es decir, por un lado sí es cierto que hay una petición y que Ciudadanos están promoviendo que se revise en su totalidad el caso del comportamiento del Partido Verde, no solo por los influencers, sino también por, digamos, la repetición, justo la conducta reiterada en distintas jornadas electorales de lo que es la violación de la veda electoral. Y una cosa es que le vayan a quitar el registro por la petición de 100, 200, 500 mil, 3 millones de ciudadanos. Y otra cosa es que las leyes electorales mexicanas no tengan supuestos contemplados respecto a violaciones a la ley que son meritorias del retiro del registro a un partido político. Y eso creo que lo sintetizó bien nuestra colega Fernanda Caso, que ha estado también en este espacio, en su columna de hoy en El Heraldo, en donde lo que ella manifiesta ahí es que la unidad de inteligencia financiera sí encontró ya evidencia de un pago directo a estos influencers, que no solo es, digamos, como un uso no declarado de los recursos o ilícito per se por los tiempos en los que se dieron, sino que formalmente ya acredita la responsabilidad directa del partido en la violación de la veda electoral, lo cual por la elección del 2015 se convierte en una conducta reiterada y eso sería ya suficiente o cumpliría, digamos, con los supuestos para que se configurara esa violación a la ley electoral que permitiría entonces al Consejo General del INE turnar este tema, supongo yo, que es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ahí haya un fallo en el que se determine que la sanción es la pérdida del registro. Es decir, estoy de acuerdo en que si hay un votante del verde tiene el derecho de poder votar por el verde, pero lo que creo que en este caso lo que se está haciendo al visibilizar este comportamiento y esta reiteración a través de la petición ciudadana es pues alertar a que sí existen todos los elementos para que esto se sesione de la manera adecuada y la sanción ya no solo sea la sanción económica, cuyos montos podemos estar o no de acuerdo y están contemplados también de acuerdo al monto total del recurso utilizado de manera ilícita, sino que se contemple formalmente esta relación directa entre la contratación de estos influencers que constituyó la reiteración de la violación de la veda electoral, motivo por el cual sí sería susceptible el verde de una sanción que podría incluir la pérdida de registro. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿por qué no va el general del INE notificar a su secretario ejecutivo que esto es información que existe, que se tiene, que se debe turnar a las autoridades competentes y que se sesione? Y Fer lo que alertaba en su columna del día de hoy, que me parece que tenía razón en la manera en la que ella misma lo manifestaba en sus redes sociales, es que tendríamos que estar más preocupados con que esta evidencia, ¿no?, esté recuperada por las propias autoridades, no forme parte de lo que se discuta en el Consejo General del INE y por lo tanto no se le dé el turno correspondiente a las autoridades sociales para que se puedan tomar las medidas necesarias. Ya no estamos hablando nada más de si estamos de acuerdo o no con el Partido Verde y sus alianzas. Hemos discutido mucho en esta mesa, en general lo discutimos en el marco de las elecciones, que ha sido un actor muy racional, que ha hecho las alianzas con quien mejor posibilidades le ha dado, sino de un partido que reiteradamente viola la ley, que ya sabe que eso no tiene ninguna consecuencia y una autoridad electoral que hoy en día sí ya tiene toda la evidencia en su mano para poder actuar en consecuencia, cosa que no se tenía en periodos electorales distintos. De acuerdo. Ya se sacó el tiempo del bloque, pero rapidísimo Lecona que levantó la mano. Sí, a ver, una precisión. Más allá de que si somos cien mil, un millón o muchos millones de personas los que pudieran apoyarlo, ese nada más es, retomando lo que dice la columna de Fer Caso, ese nada más es la chamba que estamos tratando de hacer algunos ciudadanos, ciudadanas para visibilizarlo. Detrás de esa solicitud hay una razón legal, que es lo que no me queda para nada, o me salta mucho de lo que dice Alejandro, porque no es que no es como si no estuviera en la ley la posibilidad de pérdida del registro cuando las violaciones a la ley son sistemáticas. Y aquí lo estamos viendo de una forma tan descarada que seis años después volvemos a los mismos hechos y a las mismas circunstancias. No es una cuestión de que si el electorado quiere o no. A ver, el electorado, ¿cómo va a saber si lo que se le está transmitiendo está dentro del marco y de las propias reglas que se dan para la equidad en la contienda? Lo hacen fuera del periodo permitido, lo hacen durante la veda electoral y el impacto de eso no es medible. Yo no sé de dónde dice Alejandro que los influencers no influyen y no nos influirán a nosotros, que a lo mejor podemos tener más acceso a otras formas. O vivimos de esto, pues estamos platicando aquí en un programa de política. Y aquí es cómo llegan a esas personas, a las millones de personas que pueden tener impactos, estos mensajes que no se fiscalizan y que insisto no puede medirse. Esa es una de las muchísimas razones por las que el Partido Verde ya está en tiempo extra desde hace mucho tiempo. Esto va a seguir sucediendo porque otra vez la multa es la que vamos a pagar nosotros de 40 millones de pesos y un año sin prerrogativas después de un año electoral es como si nada. Se paga, pues. Bueno, a ver, déjame hacer una pausa. Vamos a regresar con otro tema. El gobierno de México anunció que ahora sí ya no habrá desabasto de medicamentos gracias a que pudieron hacer en 37 días una compra consolidada que ni Naciones Unidas pudo. Ahora sí acabó el gobierno de México con este pendiente. ¿Qué dicen las familias de menores con cáncer? Veremos los puntos y contrapuntos cuando regresemos a la mesa. Vamos a regresar con punto y contrapunto. Ayer el gobierno federal informó los resultados de la compra consolidada de medicamentos y señaló que ahora sí ya no habrá desabasto. El presidente dijo que antes 10 empresas acaparaban el 80% las compras y que hoy las 10 empresas que más venden al gobierno suman 38% del total y ninguna es de las sancionadas. Veamos el contexto. Este martes la administración federal anunció la compra consolidada de medicamentos. El presidente López Obrador dijo que con esto se garantiza el abasto hasta mediados de 2022, aunque falta mejorar el sistema de distribución para que lleguen a todo el país. Añadió que cambiar el sistema de compra ha significado una lucha porque solo 10 empresas controlaban la venta al sector salud y que eran medicamentos caros y de mala calidad. En agosto del año pasado, luego de que el Congreso aprobó reformar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, el presidente López Obrador anunció la firma de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para comprar 3.643 claves a un costo aproximado de 6.800 millones de dólares. Este martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que de 2.034 tipos de medicamentos y material de curación requeridos por el gobierno mexicano, la UNOPS adquirió 1.000. Dijo que a inicios de junio, la UNOPS informó que no había podido comprar las otras claves, principalmente por tres razones. Los posibles proveedores no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad, los precios no eran razonables y las que podían proveer habían sido inhabilitadas por la administración López Obradorista. Por ello, el gobierno mexicano optó por hacer una compra sectorial directa. Alcocer informó que en 37 días adquirieron 639 claves de medicamentos y 311 de material de curación. Respecto a los oncológicos, se informó que UNOPS compró 132 claves y que en la compra sectorial adquirieron otras 23 claves de alto consumo y cuatro de abasto complementario. Punto y contrapunto. A ver, segundo tema de este tema que parece no tener fin. A ver si ahora sí ya con esto se arregla todo el problema del desabasto que ha habido para múltiples medicamentos. Alejandro, ¿consideras que ya en efecto estamos viendo al final la luz al final del túnel, como se diría popularmente, sobre este tema? Porque en efecto uno puede coincidir, yo mismo coincidí con la propuesta, con la idea de que los medicamentos en este país se pagaban en un exceso, que había un monopolio y por eso me metí al tema de antirretrovirales en su momento con una propuesta que la verdad a la distancia pues siguen presentando de repente medicamentos no entregados o recetas no surtidas de manera oportuna, como le han dicho a este eufemismo para el desabasto. Y dos, pues de repente tampoco sabemos a dónde se fueron todos los ahorros que ahora se están presumiendo en torno a los medicamentos. Pues ojalá, ojalá y este ya sea el fin de este desabasto crónico que también viene acarriéndose de mucho tiempo atrás y que estuvo acompañado con medidas de proteccionismo económico, de generación de monopolios, de sobreprecios y sobre todo de una corrupción entre el sector público y el sector privado. A mí de la conferencia de prensa que dio el doctor Alcocer, el secretario de Salud, el dato que me saltó mucho fue este de que en tres semanas pudieron comprar las claves que le tomó a la OPS, este organismo de la ONU de compras y de asistencia en infraestructura, etcétera. Le tomó este organismo diez meses, es decir, en tres semanas lo que había durado diez meses. Y entonces aquí habría que ver que pues evidentemente este consejo, este convenio no jaló, era una buena idea sobre todo para transparentar las compras, la ONU daba este prestigio, esta legitimidad para buscar los medicamentos, pero la implementación, pues me parece que este simple dato quiere decir que no jaló y que contraviene incluso uno de los principios o de los pilares de este gobierno que es el de manera directa y sin intermediarios. Aquí se había logrado, se había hecho una excepción. Pues esperemos entonces que ya con estos nuevos mecanismos y con la haber encontrado, utilizado las embajadas para encontrar nuevos proveedores, pues el suministro de medicamentos, que de por sí es un desafío a nivel global en algunos casos, pues ya comienza a fluir de mejor manera. Claro. Licia, coincides con esta lectura. Hay por cierto, y lo hemos estado recordando en varios espacios, una marcha convocada por familiares de pacientes con cáncer que han sufrido el tema del desabasto. El 24 de julio, aquí en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, se está convocando a una mega marcha, quimio sí, creo que es el lema. Coincides con lo mencionado por Alejandro, ¿ves también tú ya un avance en este tema? Mira, no, pero por varias razones. A ver, la primera no es la OPS, es la UNOPS. Y segundo, porque él hablaba no solo de la posibilidad de que en 37 días el gobierno hubiese resuelto lo que no se había resuelto en 10 meses, cuando en realidad, pues la mayor parte de la información que siempre nos han dado, que no es la primera vez que se dice que este problema ya está resuelto, o está descontextualizada, o es incompleta, o es abiertamente equivocada, o son datos, digamos, como aislados para comprar tiempo, y después se corrobora tristemente con la evidencia, pues que esto no necesariamente es así. Creo que hay dos problemas fundamentales. Uno, que sí es el tema del abasto por el cambio de sistema de compras consolidadas que hizo la Secretaría de Hacienda, y que le quitó al IMSS lo que venía haciendo al IMSS desde 2013, y que ya había generado esa compra consolidada a partir del IMSS, ¿no? Ahorros de 21 mil millones de pesos, según lo que documenta el colectivo cero desabasto con solicitudes de acceso a la información pública del gobierno federal. Y ese desabasto no se resolvió en estos 37 días, porque justamente las claves de las que nos hablan que compró el gobierno federal, pues son claves que se dice que son órdenes de compra, pero la mayor parte de esos medicamentos apenas se van a producir, y eso me lleva al segundo problema. Una cosa es el desabasto por este sistema de compras consolidadas, y otro es el acceso de los pacientes por la falta de empresas con redes de distribución suficientes para llevar esos medicamentos hasta los hospitales y los usuarios finales. Cosa que, reitero acá, pues es un segundo problema y es importantísimo porque de acuerdo al mismísimo informe que hace este colectivo con los testimonios y con la información pública, instituciones, por ejemplo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social del 2019 al 2020, pasan de tener un porcentaje total de recetas surtidas del 98% al 92% solo de esa institución, y nos podemos ir institución por institución y hospital por hospital para ver que en realidad ha habido un problema que no se inició con la pandemia, pese a que la pandemia significó un menor número de atención para todas las demás patologías y un menor número de recetas emitidas para todas las patologías, no solo para el tema de los medicamentos oncológicos. Luego, a partir de estos dos problemas que sí tenemos y que sí son reales, viene entonces la declaración del secretario de Salud de ayer, donde dice que en 37 días solucionaron todo, y ahí creo que hay importancia interrogante. La primera es, si ellos hubiesen podido en 37 días, desde que ellos mismos iniciaron este problema, solucionarlo, ¿por qué no lo hicieron en 2019? ¿Por qué no lo hicieron en 2020? ¿Y por qué recorrieron a la UNOPS? Segundo, si realmente esto iba a ser un tema de súper transparencia, entonces, ¿por qué no nos están diciendo que a la UNOPS le van a pagar 85 millones de dólares y que además le van a dar una comisión que no podemos saber cuál va a ser el monto total porque reservaron la información? Entonces, ¿cuál transparencia? Lo mismo que están reservando también los contratos de las compras de vacunas, pero esa es otra historia. Tercero, ¿qué va a pasar con ese contrato? Porque el contrato está vigente hasta 2024 y ellos se supone que en este momento están haciendo las compras consolidadas de 2022 a 2024. Cuarto, ¿por qué entonces hablan de ahorros y en realidad lo que están reportando según las cifras del propio Secretario de Salud es que iban a comprar tantos millones de claves y de medicamentos en unidades, compraron menos claves y menos millones y entonces eso lo están reportando como ahorro cuando en realidad es una insuficiencia en las compras o son compras todavía no ejercidas o no concretadas? ¿Y por qué la necesidad de terminar estigmatizando realmente a quienes están poniendo este problema sobre la mesa, sean padres de niños con cáncer o sean enfermos de cualquier otra patología que no están encontrando o sus recetas parcialmente cumplidas o de plano rechazadas en todas las instituciones de salud, sea el IMSS, sea el ISTE, sea incluso los hospitales militares que entre año y año han tenido hasta 45% de aumento en las recetas rechazadas para todos sus pacientes. Entonces creo que sí nos tenemos que tomar esto con muchísima seriedad y no decir ojalá que lo resuelvan. Lo tienen que resolver, tienen que transparentar la información y tienen que dejar de referirse a los enfermos y a los familiares de los enfermos como personas que son exageradas o motivadas por intereses oscuros. No dudo que haya actores políticos que estén sacando jugo de esto, pero las familias no tienen por qué ser estigmatizadas desde la mañanera de esta forma. Y tampoco una persona que está sufriendo por un padecimiento. Un OPS, perdón, ahí el esliz, un OPS. La Econa. Sí, yo totalmente acuerdo con lo que acaba de decir Lisa y a esto hay que sumarle el lamentable y repugnante capítulo que vimos en la televisión pública de Hugo López-Gatell con este círculo de aplaudidores del gobierno donde dijo con todas sus letras es una mentira, es una telenovela, la del desabasto con niños con cáncer, porque no existe tal cosa. El propio presidente de la república ha reconocido ese desabasto. Después la conversación giró en que si el golpismo blando y que si los grandes intereses, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Lisa. A ver, cualquier causa y cualquier debilidad que pueda tener un gobierno y cualquier crisis va a haber un grupo de oportunistas que van a ser del tema algo político, ¿no? Pero en el fondo están las historias, en el fondo está lo que no se puede negar, lo que el periodismo ha hecho, su trabajo de visibilizar, que son esas víctimas que son incalculables hoy por hoy de esos niños, esas niñas, esas personas que no están recibiendo los medicamentos que ya lamentablemente sus familias han tenido que vivir una pérdida fatal. Eso no se puede negar, eso es un hecho absoluto. El desabasto ha provocado esta situación y es un laberinto desesperante porque hay iniciativas ciudadanas bastante loables como Renace San Luis con la promoción de amparos para que los hospitales otorguen o den el medicamento que ha estado faltando por todos estos meses, pero los directores de los hospitales dicen por más que yo quisiera cumplirte con el mandato del Poder Judicial que me dice que te ampara y te protege y a ti y a tu niña o a tu niño y es imposible porque el medicamento no está. Entonces, otra de las cosas que decía el impresentable de López-Gatell, que si fuera cierto que existía este desabasto generalizado, ¿por qué nada más vemos a las mismas 20 personas marchando desde hace dos años? Y creo que la respuesta tendría que ser obvia y por tanto repudiar este tipo de insinuaciones y de esta estigmatización, sobre todo ahora que se está convocando a esta mega marcha. Los padres de familia, las madres de familia, quienes están viviendo el calvario de no tener medicamentos para sus tratamientos, pues están ahí con sus familiares. No pueden estar marchando a la Ciudad de México cuando a veces el traslado al hospital mismo es un problema. Son esas ciudadanas y ciudadanos, son esas familias las que están sufriendo el desabasto. Y si mi querido Alex Encinas dice que espera que esta sea la solución, pues a mí, su escepticismo yo todavía lo tengo aún más ampliado, más grande. O sea, si alguien que conoce más o tiene más confianza en la Cuarta Transformación, pues hoy hay escepticismo, pues yo tengo todavía muchísimo más. Será hasta que los propios padres y madres de familia nos digan si esto está llegando, si la situación está cambiando. Si no es la primera vez que se dice que ya se resolvió, ya se está resolviendo. Sí, además de lo que mencionaba respecto a la diferencia entre el presidente y el subsecretario López-Gatell con respecto a la manera de referirse a los familiares de pacientes con cáncer, también hubo un reconocimiento, me parece, por parte del presidente en el tema de la distribución, que es otra cosa completamente, una cosa es comprar evidentemente los medicamentos y otra es la distribución, en donde también ahí se acabaron contratos con las distribuidoras que monopolizaban, sí, la distribución de las medicinas en seis años anteriores, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la semana, les iremos recordando, 24 de julio, 11 de la mañana, Ángel de la Independencia marcha para exigir que haya medicamentos para familiares de personas con cáncer. En este caso, yo me sumo porque yo también he sufrido, como hijo de un señor, de un papá que también está enfrentando el cáncer y que enfrentó el desabazo también, pues me voy a sumar a esta marcha. Hacemos una pausa y al regresar, ayer la marea verde llegó a Veracruz, que se convirtió en la cuarta entidad del país, en despenalizar la interrupción del embarazo en México. ¿Qué se necesita para que haya un efecto multiplicador en otras entidades? Volvemos a ver qué opina la mesa de estos puntos contra punto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, la verdad fue un buen día, un gran día para México. En el Estado de México, el Congreso local aprobó la Ley de Identidad de Género, con la que las personas trans podrán modificar sus datos, su nombre y sexo en sus actas de nacimiento. De este tema vamos a hablar mañana. Y la marea verde llegó también hasta el Estado de Veracruz, donde el Congreso local aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Un buen día para los derechos en este país. Veamos el contexto. Este martes, el Congreso de Veracruz aprobó despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Es el segundo Estado en legalizar el aborto este año. Hidalgo lo hizo el pasado 30 de junio, luego de rechazarlo en 2019. En cambio, hace tres semanas, Baja California Sur rechazó una iniciativa para permitirlo. En marzo, Quintana Roo también votó en contra y en febrero Aguascalientes. Hasta ahora, las únicas entidades donde es legal la interrupción del embarazo son Oaxaca, que lo aprobó en 2019 y desde 2007 la Ciudad de México. En Veracruz, la iniciativa fue presentada por la diputada morenista Mónica Robles Barajas y se aprobó con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención. En el Congreso de Veracruz, Morena tiene mayoría con 28 de los 50 legisladores que lo integran. El dictamen aprobado garantiza a las mujeres el derecho a la salud y a no ser discriminadas cuando quieran interrumpir un embarazo sin importar la razón. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio documentó que en Veracruz las menores de 15 años son madres 5.3 veces más frecuentemente que el promedio nacional. Este colectivo documentó que a más de 400 niñas víctimas de violación sexual se les negó la interrupción legal del embarazo y que en 9 de cada 10 casos el personal de salud argumentó objeción de conciencia para negarles el acceso al aborto legal. En 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró la alerta de violencia de género por agravio comparado en Veracruz y la Secretaría de Gobernación recomendó modificar el marco jurídico para garantizar la salud reproductiva y la implementación efectiva de las causales de aborto a las mujeres veracruzanas. Punto y contrapunto. Bueno, tercero y último tema. Lamentablemente no pudo acompañarnos Frida. Ustedes saben que esta mesa siempre es paritaria, entonces no queremos que sean esta noche tres señores cisgénero y una mujer hablando sobre el tema del aborto. Entonces, Lisa, preferiría que habláramos más bien no sobre el tema del aborto. Creo que aquí los tres, los cuatro, estamos completamente a favor del derecho a decidir, sino más bien sobre el tema de cómo ha ido avanzando esta agenda, digamos. Hemos estado esperando durante, desde que llegó el gobierno de López Obrador, que avancen las agendas progresistas como esta. Este año cinco estados votaron, se aprobó solo en dos, pero parece ser que empieza a despertarse o algo se está moviendo en los estados que ya aprueban identidad de género, aprueban matrimonio igualitario, aprueban aborto en este caso. ¿Cómo lo ves? Fíjate que tienes toda la razón. Creo que lo importante es ver esto como un tema de trayectoria y también como de la participación de actores de distintos sectores. Son los actores políticos, por supuesto, que tienen un peso preponderante en este tipo de decisiones, quienes someten a consideración de sus congresos este tipo de leyes, quienes las analizan, las votan o las vetan, en algunos casos muy desafortunados, pero también, y ahí me gustaría resaltar, la capacidad organizativa de las mujeres en los distintos estados, que pese a que en sus congresos no hayan pasado las legislaciones, pues cada vez ponen más presión para que haya una, dos, tres, cinco, siete propuestas que se puedan ir discutiendo y que finalmente han ido avanzando. Es el caso de Veracruz, que como bien decía la nota, ya había tenido una discusión previa sobre esto, no se había aprobado, y los colectivos, las mujeres, las organizaciones del estado no soltaron la causa, no dejaron de trabajar con sus diputadas y diputados locales y se presentan nuevamente esta vez por parte de la mayoría morenista que celebro, y pasa formalmente aquí. Pero hay otra cosa que es bien importante y que justo mientras estaba yo analizando cuáles son las consecuencias de lo que vota Veracruz, porque además parece que muy afortunadamente nos pone un estándar mucho más alto para el resto de las discusiones en los estados. Estábamos discutiendo también o veíamos también con los expertos en salud pública que había habido un fallo de la Suprema Corte muy importante para un caso en Chiapas. Entonces creo que esto ha ido avanzando no solo en el sentido de poder generar capacidad en lo local, que se ha ido consolidando y se ha ido avanzando, actores políticos que están cada vez más proclives, menos miedosos y más informados para poner esto, pero también un tribunal constitucional que abre la puerta a que cada vez más derechos sean reconocidos y de manera muchísimo más explícita. Me gustaría simplemente resaltar en el caso justamente lo que se aprobó en Veracruz, que hay cosas a las que sí les vamos a tener que poner muchísima atención. Se incorpora la causalidad de salud, es decir, ya no solo es aborto por violación o por malformaciones del feto, sino por razones de salud de la madre. Se eliminan las temporalidades por estas causalidades y las mujeres, incluso en aquellos casos en donde haya algún tipo de sanción para la interrupción del embarazo, no van a la cárcel porque las penas pueden ser computables por temas de trabajo comunitario. En resumen, el aborto legal es hasta las 12 semanas, pero después se puede seguir abortando por violación, salud, peligro de muerte de la madre y en los casos que queda punible. Las mujeres ya no van a la cárcel. Y en el caso del amparo de Chiapas, también creo que es muy importante decir que la Corte lo que dijo es que ya no se le puede poner una temporalidad a la gestación para interrumpirse cuando haya, digamos, de alguna manera ponga en peligro la vida de la madre o haya sido causa de un asalto sexual, de una violación sexual, cosa que, bueno, es importantísimo ir sopesando como elementos para esta discusión. Por lo pronto, felicitar al Estado de Veracruz, felicitar a las diputadas y a los diputados que discutieron esto, felicitar a las morras veracruzanas que hicieron esto posible y que se siguen organizando y poner el estándar, eso, cada vez más alto para que sea un derecho cada vez más fácil de cumplir para las mujeres que lo necesitan. Claro. Sobre todo porque, siguiendo hablando de trayectorias, Alfredo, en Veracruz no solamente ya habían tratado una vez, sino además se había reformado la Constitución local para proteger la vida desde la concepción, que de hecho sigue estando en la Constitución local esa defensa. Ahora, evidentemente, todo el activismo feminista y las personas aliadas del feminismo que quieran empujar también reformas similares a la veracruzana o a la que se aprobó también en Oaxaca, se van a enfrentar con este mosaico, en efecto, de todos los estados que desde el año 2006 en adelante, como resultado de la discusión en la Ciudad de México, empezaron a blindar sus constituciones también locales para proteger la vida desde la concepción y van a tener que ver si reforman Constitución o si, digamos, reforman códigos penales y leyes generales de salud. ¿Cómo ves este avance en Veracruz? ¿Eres optimista de que ahora sí, Morena, porque tiene mayorías calificadas en una gran parte de estos congresos después de la elección intermedia, pueda ser aliado de estos temas? Fíjate que yo lo veo un poco al revés, que no puedan ser aliados en determinados estados y en determinados contextos, sino que como muchas legislaturas están terminando, como venimos de la elección y es un año de renovación de poderes, yo he leído por ahí algunas interpretaciones o algunas lecturas que han dado algunas personas, sobre todo activistas, que dicen probablemente puede darse, se puede estar flexibilizando en algunos estados esto porque ya no hay un miedo a tener que rendir una cuenta a los grupos conservadores que se han opuesto a estas agendas durante tanto tiempo. O sea, puede ser que a lo mejor es un periodo de tiempo muy importante para hacer esa exigencia y creo que ya las personas aliadas que en los estados están tratando desde hace mucho tiempo de avanzar estas agendas, ¿no? Entonces definitivamente creo que... Creo que sí hay mucho todavía para adelantar, pero como bien lo dices, o sea, lo que sucedió en Ciudad de México y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo nos puede hacer pensar que esa consigna que tanto se dice, dicen, repiten los grupos feministas, de será legal y gratuito, realmente será tarde o temprano y ya es muy tarde, va a ser... ¿Perdón? No, será ley, digo. Sí, sí, sí. Sí, será ley. Yo estoy seguro que será ley porque el paso que dio la Suprema Corte y lo que representa cómo lamentablemente tienen que pasar bastantes cosas en los estados para que llegue la situación al alto tribunal, probablemente sea cuestión de tiempo, ojalá no tanto, porque hay que tener en cuenta que todavía el problema que implica la penalización y la criminalización del aborto, pues te genera víctimas mortales todos los años, que no deberían de seguir sucediendo, te genera estigmatización, te genera incluso personas que están pagando penas en prisión por haber participado de o por haber abortado, mujeres que han abortado. Entonces, pues definitivamente creo que es un paso ya dado y ojalá que todas estas agendas, como bien dices, progresistas, se salten a ese lazo conservador que sí está de Palacio Nacional. Lo hemos hablado mucho, mucho aquí, ¿no? El presidente no ha tomado una postura clara apoyando ni esto, ni la legalización de la cannabis y muchas otras cosas que quisiéramos estar viendo que pues son lógicas para un movimiento que se dice de izquierda, pero que en verdad pues ha ido con una precaución quién sabe por qué. Yo creo que va a ser muy difícil ahorita si el presidente no lo hizo los primeros tres años que desde ahí, desde la centralidad se pueda hacer. Lo vimos incluso con la secretaria Olga Sánchez Cordero cuando llegó a esgrimir, cuando suplía al presidente en las mañaneras en su padecimiento de COVID que incluso llegó a barajear la idea o a no ver mal la idea de la consulta popular para el aborto, ¿no? Ojalá que todo ese tipo de cosas vayan a la baja y que en efecto se puedan aprovechar esta área de oportunidad que se está abriendo en algunas legislaturas o como se está abriendo en algunas legislaturas para que se haga una contraofensiva a esta criminalización. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Menciona, Alfredo, el conservadurismo de Palacio que, bueno, la verdad es que desde que llegó el observador a la presidencia, desde que Morena obtuvo el triunfo del 2018, yo la verdad es que si uno ve las trayectorias en efecto es el tiempo en el que más rápido han avanzado temas como matrimonio igualitario, siete estados aprobados con mayoría de Morena, identidad de género, trece estados, doce me parece, perdón, y ahora derecho a decidir en dos, por lo menos Oaxaca y Veracruz, que pues no habíamos visto ese avance jamás. Podrá el presidente decir consultas, pero no está haciendo lo que sí hacía Felipe Calderón mandando acciones de inconstitucionalidad para evitar estos avances. Efectivamente, y justo habría que responder para qué sirven las nuevas mayorías políticas y es precisamente para esto, para que avancen las agendas, las reivindicaciones de la sociedad, que las y los diputados sean verdaderas correas de transmisión de todas estas agendas de derechos que todavía están pendientes en este país. Entonces, desde luego, lo que sucedió en Veracruz es esperanzador, da emoción, la verdad es un éxito y es un triunfo, digamos, muy importante, pero efectivamente el tema, el hecho de que la interrupción del embarazo tenga que legislarse en el plano local o que esté suscrito en los códigos locales, pues implica avances muy a cuentagotas cuando uno quisiera ver un avance realmente, digamos, definitivo, contundente y que ya no hubiera de haber hechos diferenciados entre las distintas entidades federativas. Entonces, habría que ver si en esta nueva legislatura que comienza, van a ser legislaturas, además, la más paritaria de la historia de este país, bueno, ver la forma en que se pudiera avanzar en el plano nacional, porque además es cierto que esa es una opción, Argentina, que es una república igual federal con altas dosis de centralismo político, lo logró en el plano federal, habría que buscar la técnica legislativa para hacerlo adecuadamente, pero además de eso, si no se puede, que yo creo que sí se puede, efectivamente, Morena ahora tiene mayoría en alrededor de 19 congresos locales, entonces, hay que presionar, hay que presionar para que esto siga avanzando, y me parece que el hecho de que Hidalgo, una entidad pues que siempre estuvo gobernada por partidos conservadores, donde no ha habido alternancia en el gobierno con el PRI, lo logró, si Veracruz ahora lo está logrando, espero que se vaya haciendo un efecto dominó y cada vez más entidades se vayan animando. De acuerdo, bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos después del corte para despedirnos de la panelista y de los panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Si vas a realizarte una prueba para detectar COVID-19, ten mucho cuidado con las ofertas que están circulando en Internet. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó sobre la venta ilegal de una prueba serológica llamada Axiom Health que supuestamente determina la presencia de anticuerpos al virus SARS-CoV-2. Esta prueba se vende en $650 pesos, supuestamente muestra los resultados en tan solo 12 minutos, pero ojo, ten mucho cuidado, la prueba no ha sido autorizada para su venta en México porque no ha demostrado tener la sensibilidad y la especificidad para lograr un diagnóstico adecuado. Si requieres hacerte una prueba de anticuerpos, puedes consultar la lista de laboratorios autorizados por COFEPRIS que está disponible en la página web de esta dependencia que estás viendo en este momento en tu pantalla. No compres productos que puedan representar un riesgo para tu salud, verifica siempre que estén avalados por autoridades y recuerda que las pruebas serológicas no sirven para detectar la presencia activa, es decir, si todavía tienes el virus en ese momento del SARS-CoV-2, sino para identificar anticuerpos tras vacunarte o haber superado la enfermedad. Ten cuidado con fraudes y sigue evitando contagios con las medidas básicas que cada noche te recordamos, lávate las manos, vine con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados, utiliza cubrebocas en ellos, sobre todo porque los contagios están entre las personas más jóvenes ahorita y por favor también utiliza cubrebocas en la calle. Gracias por habernos acompañado esta noche, nos vemos mañana jueves para Punto y Contrapunto de Jueves. Gracias Lisa, gracias Alfredo, gracias Alejandro, te veo a ti hasta la semana que entra y mañana Eder Guevara. Gracias, nos vemos mañana.